En el video anterior revisamos el desafío de perros, el cual desembocó en la perrada que le hicieron a Roche siendo expulsado como un perro, excepto por su amigo, pero los animales siguieron cumpliendo un papel importante en este episodio. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo superó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Julia, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!